En otras cosas, Caminos y Puentes Federales anunció que a partir de mañana y hasta el lunes, vamos a ver si es así, a partir de mañana y hasta el lunes, se pondrá en marcha un operativo especial para garantizar la seguridad y la operación de todas las carreteras y autopistas, esto debido al puente vacacional. Esto quiere decir que no habrá bloqueos, que no habrá gente pidiendo cuotas. En estos cuatro días se espera que vaya por las carreteras unos cinco millones, que hay unos cinco millones de cruces por toda la red carretera. Caminos y Puentes Federales informó que todas las casetas, todas, funcionarán a plenitud. Ojalá sea así, lo veremos. Por cierto, ante posibles bloqueos, protestas o tomas de casetas en la autopista del Sol a México-Acapulco, el ejército desplegó ya a 150 soldados, salieron de la zona militar de Chilpancingo y van a estar cuidando esa autopista.